¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? ¡¿Quiere su madre?! Ahí están, ahí está yo ¿Me pasa atrás de atrás? Me noqueó No, 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 no Pato abuso Pato abuso Se está congelando esa ala Ah, no, yo dije que se congelan Si, de ahí resbala Se fue los del drag No, Tavo No, Tavo No, Tavo No, Tavo Es que le iba a pegar el Pato y tú Te la besaste, ahí me botó con el Con el Con el Con el... Ay No, me tumbó el gato Chica su madre, Pato Quiere que me ponga rudo, eh Me pongo rudo, eh Chica su madre todos No, 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 no No, 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 no Ay, que roto está eso No, 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 no Es que se Rudo Y, yo tengo un kartino Ya sonar uno Lo siento Tago Ah, te vas conmigo, Pato ¿Qué haces tú? ¿Vas a dar contra el gato? Ah, se robó el gato Ya caí, ya caí, ya caí Uy, bueno Ah, se está recarga Suida de un plim el cachinito de mí Ay, ¿qué quieres, te babosa? ¿Se cayó? Sí, se cayó Ay, está bien No, a mí no está Ay, me noqueó con los chacos Ese cuarto me está padeando No, me congelaron No, me resbalé Guay, ¿quién está congelando? Ay, lo vi El gato, güey No, 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 no Ah, se me rompe eso, arma Ven acá, Pato Toma, venganza No hay pelota de Half Life Ay, me bloquearon Viene acá, tiriotoño Ay, ay, ¿qué pasó? Los pendejos ¿Yo qué, güey? Ay, no Alguien llegó y me golpeó y me mandó a volar ¿Qué onda? Tengo una ballesta, güey Lanza los explosivos a la base enemiga para que exploten y ganar puntos, ok Aquí está la bomba, güey Hay que ir una atrás, güey Recarguen No, yo no fui, ¿eh? Uy, uy Ay, pendejo No me quiero ir, señor Start Se cayó solito, güey Ah Ah, se cayó Ah, me caí por estar jodiendo al lobo Vamos Vamos, vamos conejito, Saita Bien Bombas van Vámonos Eso es el único que queda acá en la base Dale, estamos, tú puedes, súbete Vamos, 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 vamos Más, estas bombas entran Ahí está Te sacrificaste, dale Me la tiré, es que la tengo agarrada del otro lado La aventaron para acá Me la tiré agarrada Ah, no, me queda uno Ah, se fue, gotabo Me lo llevé, me lo llevé, me llevé a uno Adiós No, si la ganamos, si la ganamos ¿Qué tienen que hacer? ¿Que exploten las bombas allá? ¿O cómo? Sí, sí, que exploten las bombas Ah, o sea que si te mueres no pasa nada, o sea, revives No, no, revives Ah, pensé que si te iba la corriente ya perdías allá No, es que si te amas, creo Quiero irte Vamos, vamos, vamos Nota VISTA, hace gasza No, 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 no No, no�� ¡Meching! 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 ¡Ah! ¡Mala! ¡Picleto! ¡Ah no! ¿Por qué? ¿Por qué me olvidaste? ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Maita bomba! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡No! ¡De mí no! ¡De mí no! ¡No! ¡Está bueno! ¡Tengo que ver que hay uno! ¡Mira su madre, perra! ¡Ah vale! ¡Quieres que quitar una bomba ahorita! ¡Ah! ¡Me dieron un puto esto! ¡Ese ya no vive! ¡Vamos! ¡Mae la bomba! ¡Tírala, tírala! ¡Estiendo, también! Ah, que se agarra No, Z me empato Te vas conmigo Te vas conmigo, Patio Hay un tiburón que lo vea que se haga a un lado y se quedaba ahí ¿Cómo nos quitan puntos? No entiendo eso Tienen que reventar la bomba ahí No, nos quitan Ah, por eso Ahí cuando nos revitan ellos a nosotros Písale, písale No puedo salir de acá Ah, ya perdimos Pude un pendejo Este de aquí no está absorbando Pude un pendejo Déjame raqueta Déjame raqueta No te vienes conmigo Ay, me noqueó Me noqueó El unicornio No No, ese unicornio con los chacos no me dejó en paz Te fuiste con todo el pato, ¿verdad? Sí, me voy a caer Me voy a caer Me voy con... Me lo voy a... Me lo vete Ah, maito elefante Levántate, levántate, levántate No, 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 tú te quedas Ah, sí, tú te vas Ya su madre No, pues la dame, dame Sacé al dragón, le quise pagar al elefante Ah, mira, mira, mira Se cogeló el... Sí, yo estoy disparando al elefante El perro no, güey Ay, que sea Ya, ya la ganamos Tengo que matar primero a esa unicornio, güey Quédate quieto, unicornio No, me caí Ya su madre Tú también eres el elefante No, no Ah, maito elefante ¿Qué? Ya tu madre, unicornio Esa próxima de qué es, güey No lo sé Veo que vi una moradita, no Nunca la activas a correr Creo que es para hacerte súper fuerte No, el de la fuerza es el del... Ah, pues es un asco No le puedo pegar al elefante Quédate, quieto, maito elefante Ay, la bomba, güey La bomba ¿Quién queda, quién queda? A los dos Elefante, ¿y tú? No, ya, yo Ay, ya, ya Me decíse de ese elefante Uy Uy No Help me, help me, ayuda Ayuda Ay No, unicornio, Mario Ay, me botó Igualmente me te vuelves a gastar Cero Ah 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 Me van a noquear, güey No, 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 no Agarratele Ah, hay una banana No, no me dejes hacer bullying ¿Qué quieres baboso? ¿Qué quieres? Toma No, no Es que es de defante Es como fastidio El perrito está muerto